Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del Nub, edición en... Perdón, es que la costumbre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del Nub. Y el día de hoy tenemos de invitada especial a Yolanda Corral, que es periodista y formadora especializada en ciberseguridad. Recientemente ha sacado un libro llamado Ciberseguridad de tú a tú, con la editorial 0xWord, que por cierto, estamos muy agradecidos porque nos ha proporcionado un cupón del 10% de descuento para ustedes, nuestra audiencia, y adquieran el libro de ciberseguridad de tú a tú. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security, podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LAHOLOSIN, podrán obtener un 10% de descuento en el curso SIM para principiantes. Y ahora ya se encuentra disponible el curso de análisis de phishing con técnicas o SIM. En la descripción estarán los enlaces, no pueden perdérselo. Y bien, ya tenemos de este lado a Yolanda Corral y a mi compañero atleta PUL. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues por aquí estupendamente, porque es la segunda vez que repito con vosotros. O sea, yo sé que no me lo puedo creer. Porque la primera vez aquí cotorreamos, hablamos muchísimo. Y yo decía, ya aquí yo ya he completado los minutos. Y sin embargo, me habéis vuelto a invitar, me habéis vuelto a abrir las puertas y yo estoy encantadísima. O sea, no tengo que decir. Excelente, excelente. Quería, Yolanda, tenerte acá. La verdad, es un placer, es un honor tenerte nuevamente acá. La última vez... Pero no vengo sola. Claro que sí, claro que sí. Esto es para los amigos fieles del podcast. Entenderán si vieron aquella vez por qué vengo acompañada de un pingüino. ¿Vale? Y no solamente porque hace frío en España. No solamente porque está haciendo frío. Ahí están mi querido atleta pingüino. Ahí están. Entonces, quien no lo haya visto, ya puede estar buscando en el canal, que está la charla de cuando estuvimos, para que entienda el por qué aquí. ¿Vale? Y ese es el emperador, ¿no? Pues es que yo no domino tanto de las diferentes tipologías de pingüinos que tú estabas mucho más metido, que te acuerdas, que fue que se sonsaquea en la ingeniería social y tal. Pero tú, si lo distingues mucho más, si es el emperador, pues bienvenido, el emperador está aquí. No distingo las clases, o sea, para mí es un pingüino. Le tengo mucho cariño. Pingüino, pingüino. Pingüino, pingüino. Claro, pingüino, pingüino. Tenemos de todo, mira, mira, hay más, ¿eh? Que coincidimos también. Un saludo a nuestros queridos amigos de Aguay Security. Exacto, que lo tenemos aquí como coincididos. O sea, ya. Saludos para Miguelán y Rafita. Un gran abrazo. Ahí lo tenemos. Bueno, bueno. Pues nada, hemos llenado la sala, hemos llenado la sala, ¿eh? Hemos llenado la sala, ya con los amigos. Yolanda, a ver, mira, esto está buenísimo. La última vez que conversamos, hicimos una intro, ¿te acordás? Que nos estabas comentando un poquito de cómo fue que entraste a este mundo, lo que era ciberseguridad, de cómo fue que muchos hackers también te han ayudado, te motivaron bastante y te dieron esa, llamémoslo, ese incentivo, ese incentivo de ser más curiosas con este tema, ¿no? Y de por qué tenemos que tener mucho cuidado en el tema de lo que es nuestra identidad digital y sobre todo con nuestra información, ¿no? Eso fue lo que hicimos en el anterior podcast, que muchos de ustedes han podido participar, han podido ver. Pero ahora estamos nuevamente porque tenemos algo increíble, que la verdad no esperaba menos. Comentanos, a ver, ¿cuál es esa gran noticia? Esto se estaba gestando cuando tuvimos el otro podcast, porque este verano ha sido, el periodo creativo ha sido este verano, este verano, o sea, mes y medio, este verano. Cuando hablamos la otra vez, que recuerdo que era como proyectos siguientes o qué cosas tienes pendientes a hacer y la verdad es que para mí es un poco sorpresa también las cosas que voy haciendo, van viniendo, ¿no? Me dejo llevar. Pero esto lo estaba haciendo, lo que pasa que a mí no me gusta hablar antes de tiempo, ¿vale? Entre otras cosas porque yo, por si lo estaba escribiendo, ¿vale? Me llegó la propuesta, me llegó la propuesta. Uy, me colaba yo triplicadamente, ¿vale? Por algún sitio me oigo. ¿Cómo de esto que pasó aquí? Que el pingüino no está hablando, que soy yo. Bueno, pues la verdad es que estoy súper contenta con la publicación del libro porque es un poco como esa guinda, ese recorrido, es decir, es poner por escrito la palabra que tanto predico en hablado en los diferentes sitios, concienciando y divulgando. Y a mí la propuesta me llegó hace meses por Pablo, Pablo González, Pablo González, al que conozco, ¿vale? En este periodo de la pandemia ya no nos hemos vuelto a ver en persona, pero ya que los ahora van volviendo, espero ya volver a reencontrarlo en físico, ¿vale? Para los abrazotes. Y me lo propuso y me dijo, Yolanda, tengo una propuesta y creo que con tu labor de divulgación podría estar bien dentro de una línea nueva que se ha abierto dentro de 0xWorld, ¿vale? De más divulgativa dentro de la parte técnica, pues la línea Brain, ¿vale? Entonces, algo más divulgativo a todos los públicos y tal. Y me dijo, piénsatelo, y le dije, pues no me lo pienso, te digo que sí, porque yo ya creo que ya no le digo que no a nada, por lo menos lo voy a intentar. Y sí es cierto, porque esa propuesta estamos hablando finales de, bueno, 2021, pero iba a ser el plazo de, bueno, pues lo tienes más o menos para mayo, lo entregas. Y yo cuando se iba acercando la fecha sabía que para mayo no lo iba a poder tener porque iba muy liada con ese tipo de cosas. Y entonces me puse en contacto con la gente de la editorial y les dije, mira, yo imposible, pero en verano prometo que no tengo el ritmo de los colegios y de tal, voy un poco más de, ya no tan frenética, hacerlo. Y hacerlo lo mejor posible, porque si me pongo a hacer una cosa, quiero hacerlo lo mejor posible para quedarme yo bien exprimiendo en palabras escritas lo que me gusta hacer. Y así fue. Y literalmente este verano ha sido sentarse aquí, literalmente, hasta sacar el jugo a poner por escrito lo que hago. Realmente es que en el libro es un compendio de las cosas que hago. Es decir, lo que yo he descubierto es la seguridad, el por qué es necesario aplicar medidas de seguridad. Y luego es que la ciberseguridad, aparte de todos los grandes profesionales que conllevan y que uno se encarga de redes, los otros más analistas, todo ese tipo de cosas, cuando hablamos de ciberseguridad en el terreno divulgativo, empiezas a mirar por un lado y por otro y por otro y todo se va complementando. Entonces hay mogollón de cosas en las que, obviamente, esto ya va saliendo y es el bagaje de muchos años, dando muchas charlas, conferencias, etcétera, muchos centros escolares, familia, formación a profesorado, empleados y tal, en lo que se repiten cosas. Y las cosas principales son las medidas de seguridad que siguen fallando y que decimos que el usuario sigue siendo el eslabón más débil, pero a la vez el más principal, porque puedes asegurar todo y luego un mal clic y se desbarata todo. Las contraseñas débiles, un mal clic, no configurar las cosas, no darle importancia a la copia de seguridad. Entonces ese compendio de medidas de higiene digital básicas, en el 2023 es necesario que siga, porque estoy con el cambio del año, porque iba a salir a finales del año pasado y al final dijeron, no, se queda para el primero de este año. Entonces esas medidas había que recopilarlas y luego había que hablar de las principales amenazas que nos encontramos a nivel de todos los usuarios, ese phishing, esas estafas varias, ese ransomware que persigue y luego la parte, la tercera parte, digamos, que complementa toda la parte de riesgos digitales en los que nos vemos todos amenazados, pero de manera también un poco más especial, aquellos que son menores de edad, que están navegando cada vez a edades más tempranas en la red y que si nosotros nos podemos ver afectados por esos riesgos digitales y peligros en la red, los menores con mayor motivo. Con lo cual, pues es un compendio de todo, de muchas cosas, de pinceladas, para tener una visión bastante completa y cargado de recursos. A lo largo del libro hay bastantes herramientas o guías o vídeos, etc. Y luego en la parte final un complemento también, porque es lo que yo siempre hago en las charlas, que tengo lo que yo denomino un kit de recursos digitales para educadores, en los que para familias o tal, pues aquello que yo me voy gestionando, que me curio sea un sitio, me gusta una cosa, una herramienta, una guía o lo que sea, me lo voy archivando y llegó el momento de compartirlo con la gente, porque con el conocimiento obviamente se comparte. Entonces, nunca hay dos iguales, porque como es tan constante reforma y parte de esos recursos, algunos están salpicados en el libro, también están en la parte final, pero están ahí. Entonces, bueno, pues el libro no es muy grande, porque era para todos los públicos, pero, como digo, aparte de la parte final, que está salpicado de recursos, con QRs que facilitan el poder llegar a la guía, al vídeo y la descarga, a lo largo del libro también nos encontramos con QRs y cosas y puede que algún juego para llevar al lector a salir del libro y utilizar otro dispositivo móvil que tenga a mano para introducirse, aparte de esas herramientas, guías o libros, hay un juego también por ahí, un juego para el lector, para que yo sepa que está leyendo y que me haría mucha ilusión en ese momento. Ahí está. Enseñando algo necesario, en la parte básica, que es el cifrado. Y para enseñar el cifrado, pongamos a la gente a juguetear con algo sencillo, introduciéndolos en un juego que puede que haga ese impasse de comunicarnos. Y bueno, y es que sin duda es un libro bastante útil, tanto para las personas que ya estamos muy adentradas a este mundillo de la ciberseguridad, del hacking y demás, como también a los padres de familia que les pueden inculcar más sobre seguridad informática a sus hijos, que eso yo creo que es totalmente vital, porque ya ha estado avanzando bastante la tecnología y va a seguir avanzando a pasos muy agigantados. Y pues, bueno, los pequeños cada vez se exponen más a los peligros que hay en internet, ¿no? Y pues, bueno, algo que dice... Los pequeños y los mayores. Sí. Los pequeños, y yo te hago hincapié en las personas adultas todos, los mayores. Es un libro que igual que te puede servir para con tus hijos, eso de cuando tus amigos o tus padres o tus tíos te preguntan, ¿pero tú a qué te dedicas y por qué yo tengo que poner, que me insistes tanto en la contraseña, tapar la cámara... Ese libro también es para ellos, porque las personas mayores necesitan utilizar la tecnología, ¿vale? No nos olvidemos nunca de ellos. Perdona. Sí, para todos, eh, para todos. Sí, es un libro totalmente para todos y yo creo que da una excelente respuesta a la pregunta que muchos se hacen y es, ¿por qué es importante la seguridad informática? Y bueno, de mi punto de vista, la seguridad informática es lo que se debe de enseñar en las escuelas desde la primaria, porque de temprana edad, como dije hace rato, ya muchos niños y niñas ya hacen uso de celulares, de tabletas, computadoras, etcétera. Y desgraciadamente no saben los peligros que hay en internet y es algo que va avanzando y evolucionando cada vez más. Así como también las nuevas tecnologías que hay y las nuevas generaciones, pues les va a tocar cosas más avanzadas aún. Ahora, no solo dejar la responsabilidad de enseñar seguridad informática y los riesgos que hay en internet a los niños, sino que es de vital importancia que los papás también lo sepan, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu opinión, Pul, sobre esto? Yo, yo, yo más allá de eso, tal cual ya Yolanda lo ha resumido, la verdad que tu contenido está genial, quería Yolanda. Mira, ahorita que estoy leyendo un poco sobre tu índice, que ya no lo ha resumido, pero yo quiero ver que me comentes un poquito, porque vos sabes que este research que nosotros tenemos que es el día a día, así como va evolucionando todo lo que es la parte de los riesgos y la manera de también aprender a protegernos, así como todos los días, se están creando vectores nuevos de ataque, ¿no? Estrategias nuevas de ingeniería social, de phishing, etcétera, que ya... Total, los malos no descansan, el mal no descansa, los malos es el trabajo. Nunca descansan, ¿no? Y los de Blue Team siempre somos pocos, pero igual estamos ahí, igual entendemos a las dos cosas siempre. Oye, Yolanda, pero ¿sabes qué a mí me preocupa? Y quisiera ver este, desde que lo hiciste, este libro, bueno, desde que estabas en la investigación, porque este es un proceso, este es un proceso grande, la verdad que se nota mucho la pasión plasmada en este libro, pero ¿cómo fue? ¿Tuviste de pronto algo súper personal que pasó, digamos, en tu vida o aún familiar y demás, donde de pronto has querido hacer un poco énfasis en este libro para poder, digamos, ayudar y de pronto, no tanto encontrar una solución, porque la solución creo que la tenemos todos, porque es responsabilidad de cada uno, ¿no? Es informarse, ¿no? Educarse en esta área, ¿no? Quienes nomás agarrar un móvil y sacar fotografía, publicar cualquier cosa, etcétera, que ya lo hemos podido observar, por cierto, en YouTube, hay un canal, el estudio Yolanda, que también tenés un podcast, ¿no es cierto? Sí, sí, y Palabra de Hacker. Palabra de Hacker, la verdad que eso está genial, estuve viendo varios de eso y lo que hacéis está increíble, por si acaso ahí también pueden entrar ahí y darse una vueltita a Palabra de Hacker, que ella comparte bastante información. Pero, ¿yo por qué te digo esto, Yolanda? Porque a mí me preocupa mucho, te lo digo así sin tapujo, Roblox. Estos mundos, estos miniversos, son metabersos, pero es un miniverso de niños, donde ya se están aplicando ciertos vectores de seguridad, ¿ok? Pero quiero escuchar un poquito sobre, cuando vos estabas en este proceso investigativo, ¿qué te encontraste ahí? ¿A una vez lo has jugado, Roblox? ¿A una vez has entrado en ese mundo? No, o sea, no he entrado, pero he curioseado, o sea, sin entrar he curioseado, porque obviamente las manitas levantadas de los niños que están ahí, son muchas. Entonces, claro, si estás hablando con ellos, ya no lo centras en ese juego, como un mini mundo ahí, ¿vale? Virtual en ese sentido, sino cualquier juego y extrapolas consejos que son aplicables, porque si se mueven por ahí, se mueve todo tipo de gente, pero se mueven muchos menores, quienes quieren hacer daño a esos menores, por dónde se van a mover, por ese tipo de juegos, y se lo conocen todo, y hay engaños, y el chat puede llevar a conocer a gente indeseable, y bueno, pues luego hay que tener mucho cuidado en todo tipo de videojuegos, aparte de lo que es el tema de la adaptación de la edad, que sabemos que es una recomendación, como pasa con las películas, o cualquier cosa, que no es que sea prohibido, pero son las recomendaciones, compras integradas en los juegos, los juegos hay que tener claro, que están diseñados, una parte que también se llama, están diseñados obviamente, para enganchar el máximo tiempo posible, y utilizando las técnicas de las máquinas tragaperras, para pasar el tiempo ahí, y luego se utilizan esas zonas oscuras también, pues para despistar, o compras integradas, lotbox, mil historias, entonces no he entrado, literalmente, pero sí, los chavales están ahí, entonces hay que concienciarles en los peligros, es decir, que no os movéis solo en un entorno en el que estáis con vuestros amiguitos, o a esas personas que son colegas del juego, que no conocéis en verdad, no quiere decir que sean realmente quienes os han dicho que son, todo ese tipo de cosas, hay que hacerlo y concienciarlo, entonces el libro, en sí mismo, cuento anécdotas que me han pasado en las aulas, en las aulas o en conferencias con otros grupos de mayores o tal, pero muchas aulas, o sea, quiero decir, explicando una cosa, hago referencia a esa anécdota que ejemplifica el por qué la necesidad de tapar la cámara, o recomendar tapar la cámara, o no compartir las contraseñas, o el tener cuidado con la charrulet, los menores, a mí una de las cosas que me preocupan, la charruleta han tenido una segunda vida con todo el tema de la pandemia, el hecho de conectarse aleatoriamente vía webcam con cualquier persona sin saber quién va a estar ahí, y sabemos que la charrulet, por ejemplo, en sus términos y condiciones, ese gran compendio de letras que no se lee nadie de ninguna cosa normalmente y que ahí es donde se enganchan, por mucho que pongan que son para mayores de 18 años y por mucho que en las cláusulas pongan que no se permite que los usuarios de la charrulet vayan sin ropa, pues ríete tú de ese tipo de cosas como si te dice que venden el alma al diablo, si no lo lee nadie, para qué se utiliza muchas veces, entonces son ese tipo de cosas, entonces está cargado de, cuento anécdotas de cosas, pero invitando a la reflexión, o sea, no es dogma de nadie, o sea, no es una guía en plan de haz esto y ya está, no es, ¿por qué deberías hacer esto? si haces esto, puedes estar más protegido para ti y para tu entorno familiar y explicar las cosas, porque esto sucede, a ver, que siempre nos centramos en los riesgos y obvio, el grueso del libro, que si amenazas, que si riesgos, que no sé qué, pero para qué es alertar de eso, porque eso es una parte muy pequeña que existe en internet, que roba protagonismo al potencial perfecto que tiene la tecnología, si no desconoces los riesgos, te puedes pegar un hostio muy grande, entonces, tú o tu familia, que te afecta a ti igualmente, con lo cual, prestemosle atención, que tú lo decías, y es que es sentido común, es que es algo que nos lo tenemos que meter con cuchara, con tenedor y con todas formas y es insistir en lo mismo de siempre, pero insistamos en un lenguaje sencillo y yo es lo que trato de hacer, en un lenguaje sencillo, utilizando ejemplos muy cotidianos o del día a día, aludiendo, pero porque no es que he tenido que hacer ese esfuerzo de esa traducción a ejemplos cotidianos para explicar algo, es que son los que llevo utilizando años a explicar las cosas, ¿vale? Quiero decir, en el libro te vas a encontrar ropa interior, en el libro te vas a encontrar un trastero y en el libro te vas a encontrar sexo, pues ya tenemos la película, he escrito un libro no erótico o algo así, no sé, en vez de seguridad y no me he dado cuenta, te vas a encontrar cosas de día a día para que tú entiendas, eso pasa. Sí, 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 es que como has mencionado, hay peligros incluso hasta los videojuegos y de hecho acá en México se dio mucho una nota de que estaban utilizando cierto juego, no me acuerdo si era Free Fire o era PUC, que bueno, los pequeños juegan mucho con eso de los dispositivos móviles que estaban reclutando jóvenes por medio de ese videojuego para el crimen organizado, entonces es realmente algo delicado, algo que los papás deben de tener, hay mucho cuidado con sus hijos, ¿no? Y algo en lo que insisto también, porque dentro de las medidas básicas de seguridad, contraseña, cifrado, actualización, vamos, es que no descubro nada, solo que lo llevo a la gente común para que entienda por qué, ¿no? de esas cosas. Insisto en una cosa también en la que yo ya desde hace un tiempo también lo recomiendo tal y es la protección de la documentación personal, o sea, del carnet de identidad, la célula de vida, las cosas, ¿no? la documentación que tú presentas oficialmente, ¿no? de la protección de esa documentación. Bueno, pues igual que tú estás diciendo lo de los juegos de que captan a gente, porque se utilizan todos los recursos posibles, entonces, ¿dónde puede haber gente? Entonces, pues que por su propia inmadurez, pues pueda engancharse a este tipo de cosas y irse por el camino del mal de manera inconsciente sin realmente... Pues igual que sucede eso, y hago otra vez como alusión, porque es así como en las charrules, hay gente que como, claro, son expertos en ingeniería social, son expertos en sacar el porqué del pingüino, que dice la otra vez, ¿no? con la ingeniería social. Entonces, como son expertos que saben camelar muy bien a la gente, pues en esas charrules es un sistema que también se ha demostrado que lo utilizan bastante, y hay que alertar, o sea, no es una cosa de todos los días, pero lo utilizan bastante para obtener, fíjate tú cómo se camelan a la gente, que la gente o escriba una serie de números, que puede ser como la cifra de tal, o que ponga su carnet de identidad en plan selfie a cámara. Es que ese es el tema. ¿Por qué se hacen esas cosas inconscientemente? Eso tiene un valor increíble porque hay muchas aplicaciones, o sea, que hoy en día te piden, o casinos o de apuestas, que te piden una imagen tuya con tu carnet de identidad como para poder no demostrar que eres mayor de edad y para poder entrar. Entonces, eso tiene un valor muy grande en el mercado negro, que todos lo sabemos, igual que se vende cualquier tipo de dato. Pero esa identificación tiene mucho más valor porque es una foto o un vídeo grabado de una persona con la... ¿Cómo se camelan a la gente? Pues igual que los captan para eso, los captan para esto. A mayores, pero es que nos dejamos llevar, o sea, es que el sentido común... Pero, ¿qué podés hacer? Había estado en la pregunta. Mira, la compañía esta que lidera el mundo en el tema de alquileres de lugares, cuando uno quiere viajar, no quiero decir el nombre, pero vos cuando querés, cuando te toca, por ejemplo, hacer tu check-in, ¿qué te piden? Tu identidad. O sea, pasame una foto de tu identidad o pasame una foto de tu pasaporte. Vale, y yo aquí... Vale, pues yo aquí pongo un consejo de cómo poder hacerlo, que no lo aplicamos y el no, nos lo ponemos nosotros antes de hacer. Vale, utilizo la imagen que es de la Policía Nacional, o sea, es la imagen que facilita Policía Nacional. Policía Nacional, porque es una cosa que yo he recomendado muchas veces, ¿vale? Para ver la imagen o se verá bien aquí en tal. ¿Qué recomiendo cuando hay que presentar este tipo de cosas? Que muchas veces te las piden en online, pero para... Tú has dicho un ejemplo, pero pueden ser muchos más. Te lo pueden pedir para darte de alta en un seguro, en una entidad bancaria, una universidad, en un trabajo, lo que sea. Bueno, yo desde hace tiempo lo recomiendo, pero lo recomiendo porque lo he aplicado por mí. O sea, lo he aplicado yo y sé de gente que también, pues, lo ha aplicado también. No soy la única, pero otra gente también, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que se... Esto es como poner la tirita antes del golpe, ¿vale? Protegerte, vendarte antes del golpe. Que protejamos esa fotocopia, ese escaneado que vamos a enviar a cualquier otro sitio. Y que lo protejamos utilizando una o varias cosas. Pixelado, marcas de agua y frases. ¿Qué significa eso? Significa que tú, a lo mejor, puedes pixelar parte de la firma, porque igual no la necesitan, o incluso la imagen, tu foto, o lo que sea. Pero tú incorporas una marca de agua que puede ser... Yo el ejemplo que he puesto, pues, por ejemplo, para tal, es... Se ve aquí como... A ver, espérate que lo ve eso. ¿Veis como una... Es como... Es mi logotipo, ¿vale? Como la Y está aquí, en grande. Sí, 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 se ve. Que puede ser documentación personal o lo que sea. Que una marca de agua es esa imagen que tú le bajas, ¿vale? En él es y la haces más transparente. Y luego una frase. Frase que diga, copia facilitada a este lugar de alquiler de sitios, ¿vale? Para comprobar la identidad. Copia a la empresa de telefonía X, a la universidad Y, o al ayuntamiento de no sé dónde. ¿Vale? Eso de por el anverso y por el reverso. ¿Qué significa? Significa que tú vas a presentar la documentación, la van a ver, pero tú pones antes de tiempo, digamos, con esa frase o esa marca de agua que tú pones, imposibilitas un mal uso de esa documentación a posteriori. De que puede haber un filtrado de datos, ¿vale? Alguien que robe esa documentación o lo que sea. Porque a día de hoy muchísima gente, muchísima gente, está utilizando copias de documentación personal de la gente para telefónicamente pedir un prestado rápido, abrir una línea telefónica, contratar un seguro. ¿Y las deudas a quién está yendo? A la gente. Entonces, esto es una forma de proteger. ¿Por qué? Porque tú proteges con esa frase. Imagínate, si en lugar de utilizar esa copia que se han hecho con ella en el sitio de alquiler, ¿vale? Lo quieren utilizar en un banco, pues pone el nombre del sitio del alquiler, le dice, oiga, pues por lo menos me lo personalice y pone mi nombre, pero yo no tengo ya la documentación de esa persona, se la he robado a alguien. Quiero decir, y si te la pidieran que tú la tienes que entregar, le eche que tenemos nuestra documentación, que yo puedo enseñar el mío, lo que no puede ser es otra persona, que cae esa documentación en manos de otra persona, hacer un mal uso, porque entonces se va a buscar otra que esté limpia, que no haya tomado esas precauciones. Y si te ponen muchas pegas, tú puedes ver el argumento. ¿Qué fiabilidad me das de que no vaya a haber un mal uso a posteriori de mi documentación? Es que no lo sabe, pero no tiene ni idea. Vale, pues hay muchos sitios. Además, es una anécdota que cuento en el libro relativa a esta documentación. A mí me escribió un chico que había escuchado, no en persona, pero había visto en un vídeo esta recomendación que yo hago. Y se le presentó la ocasión de que tenía que enviar documentación, entre ellos su copia del DNI, a una entidad bancaria en el Reino Unido. Y no se fiaba de enviarlo, sin nada. Y como había escuchado eso, pues le puso la marca de agua, la frase no sé qué, y le dijeron, no, no es válido. Y me escribió. Y es verdad que no recuerdo, pues estaba, bueno, liado como siempre, pero no sé qué, y entonces no le contesté en tiempo real. Es decir, me llega el correo y le contesté, pues tardé como por la tarde, por ejemplo. Una cosa así. Y a la que yo ya le iba a contestar, me llegó un segundo correo de esa persona. Que había insistido en hablar con el encargado de tal sitio y le habría argumentado qué fiabilidad le daba de que no se iba a hacer un mal uso. Y le dijo, vale, mándamela así, te la cojo. Ya lo tenía. Lógico, yo mira, yo tenía un poco de pensar, bueno, más allá de eso de lo que es cuando compartimos los documentos y demás, sí hay una manera de, el tema es que no todo el mundo lo hace, ¿no? Y como vos decís sentido común. Claro, pero es para que no lo hagamos, es que no lo hacemos ni, 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 yo lo he hecho, ¿eh? Y desde que lo hago, de momento en ningún sitio me han dicho que no a lo como lo he presentado. Y en varios sentimientos. Porque siempre te están pidiendo la documentación y demás. Y más allá, ¿de qué manera podemos educar a nuestro hijo si tenemos que empezar nosotros dando el ejemplo, ¿no? Entonces. Siendo el mejor ejemplo. Poniéndonos las pilas para ser el mejor ejemplo. El mejor espejo que pueden recibir. Exactamente. El mejor ejemplo. Yo siempre hago ese tipo de, no hago, no broma, pero de alguna manera les muestro como yo, a mí me gusta, por ejemplo, para que se sientan un poco seguros. Yo simplemente charlando con alguien, de cualquier tema específico, empiezo a sacarle información. Vos sabés qué es eso. Empiezo a sacar la información. Ah, mira vos. O el hecho de que vos entras a un lugar. Observar el ambiente, el lugar, ya vos sabés que le gustan los pingüinos, cosas así. Claro. De hecho, por ejemplo, o también si quiero intervenir en una casa que tiene internet, la cosa IoT, automatización, me fijo en los equipos, me puedo fiar, ah, caramba, qué bonito el modelo, para saber la marca. Claro. Para mí es información que yo estoy recopilando que me ayuda a poder, de alguna manera, a ir hablando mis hilitos para que mi target de momento de atacarlo sea más fácil, ¿no? Claro. Por eso también, te das cuenta, o sea, es que este es un tema, esto es bien jodido, porque siempre yo, por ejemplo, yo tengo aquí un búnker y no dejo entrar a cualquiera, que no me gusta. Solo entran los pingüinos. Solo entran los pingüinos. Solo entran los pingüinos, ya está ahí, listo, y fuera. Chuf, chuf, ¿no? Porque siempre hay algo que uno tiene por ahí, qué sé yo, no, que a uno lo puede vulnerar, ¿no es cierto? Claro. Porque eso es lo que hacemos, tal cual como vos lo dijiste. Si bien somos hackers, pero nosotros como hackers, en realidad el hacker es cualquier persona. Totalmente. Porque el hacker es la vuelta a algo, darle una solución, ¿no? Y la idea es esta. Me parece importante, si te parece, me pueden ayudar con este comentario que voy a hacer, este concepto. Es bueno promover de una manera que podamos incentivar el hacker que tenemos adentro de nosotros. Porque todos, de alguna manera, podemos encontrarle una solución a cualquier cosa. En lo que yo estaba mencionando, mi padre es un crack, porque mi padre es un hacker, de verdad. Porque el tipo está caminando en algún lugar, y si se encuentra con algo que le estorba, claro, es el plogurgo. Al entrar a mi casa, hay una parte de una rama de un árbol que está caída. Entonces, si vos estás caminando, y de pronto eso a todo el mundo le molesta la cabeza. Entonces, el tipo agarra un vaso, le llena con agua, o una, claro que fue una botella, y lo levantó, o sea, elevó la altura. Simplemente para facilitar el paso, sin cortar la rama. Pero, ¿qué hizo? No lo cortó, pudo haberlo cortado. Claro, ya, ya, ya. Está preservando el medio ambiente, lo conservó. Le di una vuelta para cómo protegerlo, pero facilitar el paso. Exactamente, entonces, para mí, digamos, básicamente hizo, porque de todas maneras tenemos que cortar la vuelta, no para hacer cosas malas, lo que acabo de mencionar, en un lugar, para saber el funeral. O sea, simplemente podemos decir, oye, ¿sabes qué, brother? Este, me está pasando información. No me pasé tu carnet de identidad, no pasé tu tarjeta de crédito por ciertos lugares. Por ejemplo, siempre me preguntan, oye, ¿será que es verdad que en Telegram, el chat seguro, que no sé qué cuánto, que cifrado? Sí, siempre las típicas preguntas, sí, claro. ¿Vos qué pensás, Yolanda, Edu, a ver qué piensas? ¿Existe realmente tan seguro o no tan seguro? Seguro en esta vida no hay nada. La seguridad 100% no hay nada. Y si alguien, si alguien, señores y señoras, si alguien le entra por la puerta y le quiere vender la mejor tecnología del mundo o el mejor servicio del mundo, que va a ser súper infalible, huya de esa persona. Porque 100% no se lo puede asegurar y, lo siento, no es poner piedras, 100% no se puede asegurar. Puedes decir, voy a hacer todo lo posible por asegurar el fortín este que sea lo mejor posible y tal. Pero le das más confianza, siendo sincero, que diciéndole, no te va a pasar nunca nada, porque el día que te pasa, te quedas con el culo al aire. Literalmente, perdona la expresión. Porque es así. Entonces, es que 100% no existe. O sea, yo siempre digo, la seguridad 100% no existe y dudo que llegue el día en el que se pueda decir con rotundidad 100%. Pero hay medidas y capas de seguridad para intentar acercarnos en lo posible a un tanto por 100% lo más elevado posible hasta ese 100%. No va a ser el 100%. Pero, ¿dónde tú estás cómodo pero aplicas medidas de seguridad? Reduciendo el margen de error. Porque luego está la paranoia. La paranoia de que a lo mejor, es verdad, que cuantas más capas que apliques y más medidas de seguridad, igual la usabilidad, lo práctico, lo sencillo, le va restando. Pero, claro, una cosa siempre va a quitar un poco de una a otra. ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a acceder para que alcance lo máximo posible al 100%? Pero la seguridad 100% ni el sistema infalible, ni la app infalible, ni una red social, la más no sé cuánto, ni protege tu... Siempre va a haber algún fallo. Siempre. Sí, sí. Y es que muchas personas, de hecho, por eso han de decir, ah, pues ¿para qué aseguro esto? ¿Para qué aseguro lo otro? Si de todas formas, probablemente algún cibercriminal pueda vulnerar esto, ¿no? O me pueda... Pues te lo dejamos a la cancha de castilla. Ajá, pero pues es, o sea, es como complicarle más el trabajo a estas personas que quieren ingresar, ¿no? Entonces, es por eso que, pues obviamente les recomendamos que no pongan contraseñas tan sencillas de descifrar, como lo puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o QWERTY, etcétera. Pues si ustedes quieren verificar si sus credenciales han sido filtradas en algún leak, en algún, en alguna brecha que se haya filtrado por ahí en algún foro de cibercriminales, pues pueden utilizar Jave Bean Pounder. Y, este, pues bueno, ¿qué otras recomendaciones podrías dar, PUL? Sí, es que son las típicas. Otra cosa es que hagan caso. Sí. ¿No? Otra cosa es que se hagan caso. En sentido común, hay un montón, hay un montón. O sea, quiero decir que hay un montón. Yo, yo en una en la que insisto y en la que la gente, pues, no hace tanto caso, pero para mí es importante, para cómo están las cosas, es esta, la de la cámara tapada. Sí, sí, ponerle el sticker por ahí, ¿no? Pero en el dispositivo móvil. Sí, porque pues mucha gente pone... Hay mucha gente. Porque dice, ¿y quién tiene la cámara tapada? Dos o tres, pero, ¿qué dispositivo? Ordenador. O sea, la práctica totalidad es el ordenador. Y es en plan como, perdona, y yo digo, ¿os pensáis que yo no me hago selfies? ¿O me puedo grabar un vídeo? ¿O lo que sea? ¿O qué pasa? ¿Que me va a perder la... Entonces, claro, enseñas el... Entonces, bueno... O de repente están en el baño, ¿no? Con el celular y ahí han pinchado algo que no debería. Es que es todo lo que quiero decir. A ver, está claro que tenemos la posibilidad de entrar en la configuración para capar, ¿no? En configuración la cámara, pero tal. Pero eso sí que es mucho más inoperativo que a la hora de hacer una foto. Normalmente, sí, más o menos, puedes hacerle un uso, vamos a decir, estándar, tampoco top de 300 selfies por hora, ¿vale? Pero la puedes configurar. Pero eso sí que es más inoperativo en cuanto a práctico. Pero una barrera física de tener una tapa webcam, porque claro, en el móvil no vas a llevar tampoco una pegatina o tal. Una tapa webcam que si se te cae te pegas otra, pero la llevas, por lo menos en la frontal. Porque estamos todo el día pegados a esa pantalla, cada vez más cerca, más a todo. Entonces, bueno, pues insisto mucho, no simplemente porque a lo mejor a la hora de ir a descargar a los sitios que no son los oficiales, que te puedes llevar ahí un poquito de bichillos por todos los lados, todo ese tipo de cosas que van pasando, ¿vale? No simplemente eso, sino que también hay que tener en cuenta el software espía que se instala directamente en el dispositivo con el dispositivo en mano, ¿no? Yo insisto mucho también, bueno, pues es tal que igual, ¿no? Hay directamente en el que gente del entorno, principalmente, normalmente, porque ha tenido que tener acceso físico al dispositivo. Entonces, eso es un gran problema que está creciendo mucho. De hecho, hay una coalición, ¿no? Todo este tema, porque a mí una cosa que me preocupaba mucho y, bueno, pues que, claro, va saliendo y tal, que va a todo, pues es los riesgos de la práctica del sexting, que puede derivar en una sextorsión, en una difusión no consentida de imágenes, que es el sexting, de ahí se van tal. Entonces, todo este tipo de cosas van muy ligadas. Es un tema que a mí siempre me ha, bueno, pues que he fijado mucho el foco en todo eso, ¿no? Es que eso está creciendo. El programa de grooming está creciendo a todos los niveles y entonces todo lo que implica. Entonces, en varios países se están poniendo más las pilas también porque, obviamente, la legislación siempre va tres pasos por detrás de los malos, del mal, de las cosas. Y hay que adaptar a un entorno digital que antes se producía en el entorno físico. No es que esos delitos se queden al descubierto, pero sí que hay partes que se quedan no cubiertas. Entonces, hay que adaptarlo al plano digital todo esto que se está viviendo. Y en los diferentes países se está recurriendo, ¿no?, al poder todo esto por la difusión no consentida de imágenes íntimas. Es un problemón que está afectando muchísimo todo el tema de este... Y, Yolanda, ¿sabes qué? Yo estaba... Mira lo que te voy a decir. A ver qué piensan. Más allá de lo que del sexting, del grooming y demás. Obviamente, siempre me han preocupado las peladas, las jovencitas, que, lamentablemente, pues, date cuenta lo que se viene. Una camada de millonarios, jóvenes millonarios, a costa de... O sea, no te voy a decir de algo muy bueno, pero están creando contenido y demás, pero más que todo es por las muchachas, por las mujeres. Y que le van a robarnos sus Instagram. ¿Por qué no están atentas a usar dobles factores de autenticación y bla, 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 bla? ¿No? O le suplantan la cuenta para... Y luego la cuenta se la clonan, etc. Se la clonan y luego ponen un enlace que va enlazando, pues, a otra página de contenido. Y a Winifan y todo se casa. Y eso que, ¿supiste, no? Que... ¿Qué se llama? Que TikTok ya va a empezar con el... ¿Te das cuenta de lo que pasó, no? TikTok empezó con su contenido, no sé qué. Y obviamente no tiene límite TikTok cuando estamos viendo el contenido de todo. Lo que te sugiere que subiera el algoritmo. Pero de pronto ahora aparece OnlyFans. ¿Por qué? Porque en TikTok se asesoraban ciertas cosas. Pero ahora con OnlyFans ya es como que hay mucho... Hay más libertad, ¿no? Pero entonces TikTok dijo, Ah, no, me están quitando el negocio aquí, brother. ¿Qué es lo que voy a decir? Va a haber contenido para adultos. Y lo vamos a recuperar a todo esto. A todos estos atletas. Es que TikTok es... Para mí es... De todas las que hay, todas tienen sus partes negras, blancas y muy grises. TikTok es por el nacimiento de la fusión de TikTok, quiero decir. TikTok venía de una red social para gente adulta, ¿no? En China. Y vieron que había mucho impacto en una red social. Que en Occidente tenía mucho tirón, ¿vale? Que era musical y sobre todo la atracción a gente joven. Y entonces al juntarlo y hacer TikTok y absorberlo, metieron en una red para gente adulta a millones de adolescentes. Y entonces se juntó el pan con las ganas. Se sabe que como en todas las redes sociales, pero ahí hay mucho gente que va con muy malas intenciones a todo. Y nadie quiere ese pastel, porque ese pastel es muy suculento. Independientemente de que en estas plataformas. Pero es la imagen, el espejo que decíamos antes. Si muchos jóvenes, independientemente de por la irreflexión de su edad, descubrimiento del cuerpo, primeros... ¿Vale? Todo ese tipo de cosas. Están viendo que la gente mayor sube contenido, ¿vale? Pues más picante o lo que sea. Y gana likes, seguidores. Insisto mucho en la cultura del like, todas las problemáticas que lleva también todo eso. Están haciendo que cada vez gente más joven, sin saber la repercusión que eso va a tener, ya no es la práctica del sexting, envíen el pack, envíen nudes y todo ese tipo de cosas, sino que está poniendo a la venta sus nudes, no independientemente del OnlyFans, como tú has dicho, o utilizando otras plataformas. Mucha gente a través de Twitter o de otras redes sociales está derivando a contenido de pago a través de Telegram. Sí, también Telegram, correcto. Para vender, para poner precio a su pack. Gente cada vez más joven. Y lo que están haciendo los live, lo que estábamos hablando el otro día, con un brother que nos visitó, que tiene un canal que es un creador de contenido igual, Hacker May. Saludos, querido. Entonces, el tema es que él agarro y... Estábamos conversando este tema, ¿Te acuerdas? Este debut. Sí, sí. Los live, lo hacen live. No sé si has visto, Yolanda, que están haciendo los vivos, al vivo, donde hacen como un versus, una chica con otra chica, entonces, no sé, pues no empiezan a hacer tipo competencia y le empiezan a regalar los nuevos tokens, que son básicamente un unicornio que vale así como los tempos, qué sé yo, ¿no? Entonces, en una manera también de... Un valor, un valor, sí, una moneda. Tiene algún valor, exactamente. Un pago, un pago, sí. Como en YouTube también están los pavos que son micropagos, pero son micropagos que todos hacen un pago. Quiero decir, son micropagos, pero... Ayudame que esto es un pago, lógico, lógico. Y obviamente que esto también está... Es que se está descontrolando. Se está incentivando muchísimo, pero... Es que el problema es muy gordo en el sentido que les estamos exigiendo a los menores lo que muchos adultos no hacemos. Entonces, está viniendo una generación, cada vez más, de gente que también se da eso, de que la privacidad no le ha dado tanto cuidado. Entonces, cuando a los menores le pones un dispositivo en sus manos, ya... O sea, es que se entiende muy mal, porque se pone un dispositivo en edades muy, 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 muy tempranas, a un niño con dos o tres años para mantenerlo entretenido con los dibujos, pero marcamos la edad de entrega del móvil como cuando ya se lo das propio. Y antes, ¿qué? Antes era más pequeño, pon cosas, ¿no? Y entonces, en el momento ese es cuida tu privacidad, ver qué cosas vas a subir, cuidado con las fotos, tienes que pedir permiso. Y las que los padres han publicado de los hijos, qué melón más grande, qué ejemplo han dado. O sea, es que son tantas... Por eso digo que aquí son tantas cosas que empiezas a saltar. Entonces, también hay que tener en cuenta que los que hemos nacido sin internet, porque obviamente no lo había y entonces hemos vivido las tornas en diferente y todo ese tipo de cosas, también hay que entender que la gente más adulta tenemos un concepto de privacidad e intimidad que es diferente al de los jóvenes. Y cuando se plantea una charla, debate, reflexión sobre la privacidad, también no hay que ser un poco cerrados de mente de decir, no, esto no hay que hacerlo, porque hay que dar una serie de consejos a que si se hace, se corran los mínimos riesgos. ¿Por qué no empezamos el debate privacidad e intimidad con los menores a decir, ¿cuál es el listón para vosotros? O sea, ¿a partir de qué cosa no sería lo de publicar? Porque a lo mejor entenderíamos que su concepto de privacidad no parte desde nuestros cánones, a lo mejor esto se queda para mí, pues a lo mejor lo que se queda para mí no. Y entonces hay que cambiar y mirar mucho las cosas, pero se están ofreciendo muchísimo contenido de valor, está subiendo a unos niveles, bueno, desde la pandemia, los niveles de material de abuso sexual infantil. Ha multiplicado, ha multiplicado, pero parte de ese contenido es autogenerado por los propios menores sin tener conciencia de que van a acabar compilados, que a lo mejor una foto de por sí en bikini o sin bikini o en tople, o lo que sea, pues igual, pues si es que yo digo, o sea, y vosotros también lo habéis visto y lo hemos visto a todo el mundo. Vosotros no habéis visto en un museo o en una exposición cuadros o esculturas de hombres y mujeres de nudos, era el sexting de la época. Ahora ha evolucionado, claro, ahora llega más gente. Ahí se ponían delante del pintor, del fotógrafo y le hacía su sexting, pero ahora, digamos, ese material está ahí y un porcentaje descontextualizado de una foto con poca ropa de chico o chica o lo que sea metida en una compilación, en una carpeta de archivos en los que todos son así, cambia mucho el sentido de esa foto. Fotos inocentes de bebés, de niños, niñas muy pequeños que los propios padres han subido porque quieren hacer, compartir la crianza de sus menores y cómo van creciendo y comparten fotos cotidianas de todo tipo, incluidas fotos cambiándose de ropa en la piscina, en la playa o en el momento del baño en los que los niños, como todos, no se baña con ropa, no se baña de nudo, no sé vosotros, pero todo el mundo creo. Entonces, eso acaba compilado en sitios en los que la gente queremos ponernos así y decir, no, esto no es, no, esto es real. Y el hecho de que haya crecido tanto, este porcentaje de contenido de abuso sexual infantil, mucho es autogenerado porque los propios menores no ven el riesgo, al contrario, ¿qué ven? Ganar likes, ganar seguidores, tener mucha más, los micropagos, la incentivación. Micropagos, plata fácil, plata fácil. Claro, entonces, los padres es el preocuparse de estas cosas. Pero también hay padres que le incentivan a sus hijos para que hagan estas cosas. Claro que sí, por eso digo que... Ellos son su manager, su... No, no, y quienes están en... Igual no es el verbo más apropiado, pero están como explotando o su creación de contenido gira, el plato principal es en torno a sus hijos y el desarrollo de sus hijos, con lo cual, siendo tan pequeños no les han podido preguntar el que les parece y entonces están explotando ese modelo de negocio de la familia, de ese sustento familiar se basa en la exposición pura y dura de uno o varios menores en el núcleo familiar y lo incentivan porque es plata fácil, como tú dices. Sí, y es que las redes sociales... ¿Cuál es la que costa? Sí, y es que las redes sociales, aunque por ejemplo, no sé, unas muchachas o personas ya mayores suban fotos incluso en bikini o así en la playa, pueden... puede pasar mucho esto de las deep nudes, que bueno, se ha estado haciendo bastante estos últimos años, y pues, no sé, es algo que se ha vuelto algo ya común, ¿no? Que hacen por ahí algunos cibercriminales o gente malintencionada en internet. Sí, sí, totalmente. La cámara es como que, ¿vale? Había perdido un poco... No me quiere enfocar, mira, me está haciendo el pixelado, me está metiendo en el submundo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? No quiere... A ver si quiere enfocar o eso. ¿Sí? Sí, es que está... Está pasando... Imagínate, imagínate con... ¿Sabes qué me preocupa? En el meta de eso, que aunque esté comenzando, el tema de los abates, el tema de los abates, mira, date cuenta que... Mira, mira este contexto, lo que está... un poquito de... yéndome más allá de lo que es... Yo te escucho, pero voy a ver si me enfoco porque me he perdido, quito cámara, pongo cámara, así... Ahí sale, sale. ¿No quiere? Sí, vale, ahora. ¿Listo? Los problemas informáticos se arreglan, entra sal, quita pon y hay veces que se soluciona. Reinicia. Reinicia. Nada, nada. Sí, el metaverso, el metaverso es un... No sabemos. Sí, ahora, imagínate que está, mira esta posibilidad. Hay que pensar que... A ver, volvemos un poquito. Sabemos, no, de esta zona de confort, de las cosas que ya sabemos. Vámonos a lo que estén, que se monta en lo que todavía, que desconocemos. Mirá, yo estoy, me refiero a los abates. De pronto, vos cuando estás en el metaverso, vas a querer interactuar con otras personas, ¿ya? Vos sabes que ahorita se están realizando un tipo sex virtual, donde vos podés escoger quien sobra. Yo te veo que... Yo soy un... X persona que tengo que... X está en la escuela y tiene... Está enamorado toda su vida de hierro, pero nunca, en la vida real, nunca le va a dar dolor. Nunca la va a mirar. Pero en ese metaverso, donde podés usar un avatar, donde ya... Cambian las cosas. Y bla, bla, bla. Él crea un perfil falso. Él está creando una personalidad donde esta muchacha de pronto tiene, interactúan, qué sé yo, y le gusta. Ahora, te da cuenta el peligro que estoy dando por el psico aquí tontería. Pero que no, pero no es ninguna tontería porque si ya los perfiles... O sea, si venimos de los antecedentes que están produciéndose desde años y que además, de los perfiles falsos que se ocultan detrás de... Cuando en un avatar creado así, en el ese que esto... ¿Se va a multiplicar? Lo que ya está se va a multiplicar. De pronto, ¿qué tal? Mirá, que están aquí, ellos mantienen relaciones en el virtual, pero la vida real no se conoce porque nunca se... Yo digo, la confusión que viene para tantos jóvenes y demás de esa vida real que tienen... Porque ahora, por ejemplo, con los deepfakes que te da cuenta que ahora vos podés usar estos filtros donde se colocan otro rostro o azul, qué sé yo, o verde... Todo lo que eso conlleva. Estamos alimentando a la bestia porque con esos filtros de esas aplicaciones en los que nos descargamos para que luego te ponga y te proyecte la cara de no sé qué o te ponga defectos tal, estamos alimentando la base de datos para poder crear ahí directamente la inteligencia artificial, estamos entregando un rostro que a ti no te cambia... Es que ese es el tema, no nos damos cuenta que lo que... Lo estamos entregando y entregamos a cambio de mil cosas en una tecnología que se está... está muy desarrollada, pero le queda muchísimo por desarrollar. Entonces, estamos vendiendo el alma al diablo porque a cambio de tres fotos bonitas con un filtro maravilloso que tal... Pero lo de los filtros también tiene otro más allá. Es un problema grande lo de los filtros, yo me acuerdo... Pero de salud mental, el problema de salud mental. De salud mental, claro, y de seguridad, de seguridad... pero de seguridad, tela, y de salud mental, más, porque mucha gente se cree esa realidad embellecida de los filtros y hay una bestialidad de gente, la disformia del selfie que se dice, que va con la cara del selfie con los filtros a pedir esa imagen a cirugía estética a edades cada vez más tempranas. Ha bajado muchísimo la edad en que los jóvenes, hombres y mujeres, van a clínicas de cirugía estética para tener la imagen que les aparece con filtros de belleza. Oye, ¿sabes qué pasó aquí en mi país? Recién pues estuvo una persona de... ¿de dónde era? De... Creo que era de... Bueno, de Asia. Él a Roy se dio una vuelta por acá porque se enamoraron con una muchacha aquí del occidente y el tema es que el joven se vino a buscarla pero el tipo había sido tal cual no era la cara pero estaba usando un rostro falso. Pero eso pasa muchísimo. O sea, y así pasa... O sea, pasa en... ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo no vas a pedir? ¿Qué haría? A ver, una llamada en tiempo real pero también hay un modelo de inteligencia que se puede hacer en el Facebook. Sí, ya se crea directamente y la evolución que ya se ha hecho pero que este año según he leído va a venir mucho más va a ser los dick boys, ¿no? La falsificación profunda por voz que ya se ha habido casos en la estafa de CEO suplantando con la voz ¿no? El mandar un mensaje ya no el típico correo en el que tú pides ahí para el cambio de cuenta en el momento que no sé qué y sabemos ahí que intentan hacer el cambio sino que ya con voz y los secuestros express las modalidades estas de secuestro de express que te dicen que tienen un familiar o tal telita, telita porque si ya con cualquier cosa con un mínimo de voz que tengan registrado de cualquier audio vídeo whatsapp enviado etcétera a partir de ahí el algoritmo puede crear tu voz cuando te esté llamando Lo que pasa es que los sistemas de recibimiento de los servicios colectivos están ahora pues tienen una madurez con la cual ya han llegado a una paridad humana para poder sí, pero es una evidencia que en la tecnología la necesidad que se ha dicho hace tiempo pero yo creo que cada vez impera más que en toda la parte técnica se meta dentro de los equipos de trabajo a la parte humanística ¿no? a gente que pueda ayudar a que en la alimentación de todos esos algoritmos se haga en base a una serie de cosas que si no luego nos va a devorar nos está devorando en ciertos aspectos ¿no? decimos esa mentalidad tal pues o sea hay que meter la parte humanística ética y tal con la parte técnica para a la hora de que ya tiene que ser acompañada el movimiento artificial supervisado que no puedan tomar recicción y demás porque nosotros también estábamos comentando eso mismo ¿qué tal si nos escapa y estás en Skyler aquí no? y de pronto todos los antroides nos arremeten con nuestra humanidad no, no, no estamos avanzando a muchos pasos es que vamos si no nos hemos puesto en lo básico si la gente sigue metiendo un, dos, tres, cuatro, cinco que lo nombrabais antes ¿cómo podemos pedir? o sea la comprobación del avatar en el mertaverso de que no sea no sé qué o sea estamos pidiendo ciencia ficción a alguien que considera que uno, dos, tres, cuatro, cinco user, user ya está ¿para qué me voy a complicar la vida? si el que quiere entrar va a entrar igual pues yo más sencillo así mis neuronas las guardo para otras cosas alma de cántaro que puede que los problemas que vienen de ahí y esto es pico y pala y pico y pala la concienciación es pico y pala y pico y pala porque no nos queda otra y es que es así es que la seguridad es como esas cosas raras que hablan por ahí a veces en los medios o ni en los medios o que me he cruzado un tweet o me he cruzado un tiktok que habla de no sé qué y paso de largo o lo que sea esas cosas raras y no es el día a día porque la seguridad está muy implicado que está gastando un dispositivo móvil que es mucho más potente que los ordenadores que han gastado tus padres cuando utilizaron el primer ordenador si el sistema operativo que tiene cualquier ordenador de hoy le da muchísimas vueltas a ordenadores de hace no tantísimos años a los procesadores de tal y lo llevamos en el bolsillo y no nos preocupamos y le ponemos un 2, 3, 4, 5 y no hay protección ninguna y hay que insistir en estas cosas básicas porque si no es lo que hay porque los peligros o sea siempre nos llevamos en nombrar todo este tipo de cosas porque resaltamos la parte negativa pero porque es el bosque es como la rama esta que hay en la entrada de la casa de Paul que su padre tuvo que apartar para que dejara pasar el paso si no apartamos esas ramas de los riesgos o por lo menos vemos el bosque un poco en profundidad de que nos podemos encontrar no vamos a poder pasar y no vamos a poder disfrutar del camino bonito de poder entrar en la casa de poder entrar en internet y utilizarlo bien porque no somos capaces de asumir que que hay una contraprestación es decir tienes que preocuparte mínimamente por una serie de cosas para intentar que el camino sea lo más rápido posible do the basics siempre no hay que hacerlo la gente nada nada de nada de nada y eso es o sea que es así pero es el sentido común siempre es lo más básico o sea todo eso tiene el sentido común el sentido común y es que algo que mucha gente como que no le da mucha importancia o no lo considera mucho es en tener antivirus incluso en los dispositivos móviles o tabletas lo mismo que decían siempre es el ordenador mira perdona que los consejos buenos para el ordenador no se han perdido se suman a los dispositivos que has añadido en casa que hay sistemas que hay sistemas de antimalware y antivirus y esas cosas para las smart tv ¿por qué? porque las smart tv tienen el sistema operativo corriendo por detrás igualmente sí totalmente de acuerdo perdona que estás contando pues sí porque puede ser un vector de ataque para tu casa y puedes tener tu super ordenador super protegido pero igual pasas una semana y no enciendes el ordenador porque utilizas el de trabajo y llegas a casa sin ganar de nada pero el smartphone o la smart tv o la aspiradora o lo que sea conectado a internet pues porque ahora hasta las aspiradoras o sea están conectadas a internet y puede ser por ahí también otro vector porque ya incluso se puede grabar el plano de la casa y de hecho se graba porque para eso es una parte del plano y se comparte con terceros o sea con los terceros del producto al que tú has autorizado que haga eso pero es que yo siempre digo que estamos conectando a internet demasiadas cosas por encima de nuestras posibilidades o sea si no somos capaces de poner una contraseña más allá de un 2 3 4 5 6 que pongas una cámara o conectes a internet una aspiradora que te va a barrer en vez de una escoba de toda la vida es para pegarnos con la escoba en la cabeza de verdad lo digo yo pienso que hay que asustarlo la gente tiene que asustarse pero es que es que merecemos a veces muchas cosas que nos están sucediendo y nos pillan con el pie cambiado de sorprendernos no te puedes sorprender hay que hacer una película de terror para que ahora entienda la gente y se concientice una frase que digo en el ese y que mira la tengo en el o sea la pongo en el libro y la llevé a la contraportada y es nos inquietamos pronto pero olvidamos muy fácil y bajar la guardia en cuestiones de seguridad en la red tiene sus consecuencias porque cuando tú das una charla de concienciación o estamos hablando de esto no sé qué tengo que hacer tengo que cambiar las contraseñas tengo que poner el doble factor de autenticación tengo que proteger tengo que cuidar la privada tengo que tengo paso mañana ya necesito la siguiente charla porque ya se te ha olvidado pero es bueno porque esa inquietud te pone un poco de polvorillas y oye si de los tres consejos que has escuchado aplicas uno pues ya es uno más pero entra en nerviosismo muy pronto y mucho tal pero luego relajamos es que a mí no me va a tocar es que mis datos no son tan importantes ¿quién soy yo? a todos me va a tocar quería Yolanda bueno la verdad son varios temas yo aquí de nuevo repasando lo que es tu libro que espero recibirlo gracias por la sé que me lo vas a enviar con una firma y una dedicatoria muy linda como toca con un pingüinito ahí con un sello una cosa así si querés también no me molestaría oye quería Yolanda comentame un poquito sobre esta aventura de escribir un libro porque mira también todo el mundo sabe el tema piensa que no va a dejarse la barba y que no se bañan que no se peinan que están ahí como metidos ahí en su cueva en realidad si te das cuenta lo que yo observo de tu libro es que es una recopilación de muchas técnicas de muchos tips que de pronto me parece genial porque es una unificación de toda la información que ya está y también de temas personales y un enfoque muy personalizado de tu parte pero comentame un poquito esta aventura ¿qué tal fue esta aventura de llegar a esto con ser otro work a que se realice y todo esto? esta aventura como dije esta aventura fue fue inesperada en el sentido de que me lo propusieron y yo en el momento que me lo propusieron dije sí porque ya estoy en un punto en el que no le digo que no a nada por lo menos a intentarlo y porque siendo periodista no voy a decir que en algún momento a mí me ha gustado escribir a mí me gusta comunicar comunicar en palabras escrito comunicar por señas o sea comunicarse comunicativa de por sí entonces habiendo estudiado periodismo la idea de algún día escribir un libro te ronda en la cabeza desde antes de los inicios de pasar por las facultades de ciencias de la información creo si no no te metas porque plumilla lo que se ha dicho siempre escribir en ese sentido entonces siempre además cuando hice la publicación una amiga del colegio me dijo es como un sueño cumplido porque recuerdo cuando escribías de pequeña como si nos estuviera viendo en las escaleras del patio del colegio que nos poníamos a leer esas cosas que yo había escrito porque es literal entonces la propuesta llegó y ya digo luego ha sido un intensivo porque ha sido un intensivo de o lo saco adelante no voy a tener tiempo de poder hacer y lo quiero hacer bien entonces yo no sé el proceso creativo de otra gente porque hay mucha gente que a lo mejor inicia y se toma un tiempo muy dilatado pero yo como si va dilatando ese tiempo de me siento un poco y no encuentro la aspiración y hago dos párrafos y mañana los leo y borro tres y había escrito dos es decir lo dejo en blanco entonces ese proceso era no voy a poder cuando me ponga tiene que ser me pongo y prácticamente es como un intensivo un hago esto y así ha sido en este verano tan caluroso que hemos tenido vale pues ha sido un intensivo de me pongo y inicio principio y fin y luego el libro tengo la gran suerte de que aparte de de lo que yo he escrito es que me acompañan en el libro dos personas que para mí son muy importantes porque cuento con el prólogo de Silvia Barrera y cuento con el epílogo de Ángel Pablo Avilés de Ángel Ucho para mí son dos grandes referencias en el mundo de la divulgación de la concienciación tengo el placer de conocerlos y puedo decir que son grandes amigos también con lo cual les admiro muchísimo profesionalmente pero es que como personas cuando los conocí vi que superaba la admiración que yo tenía profesionalmente era como personas entonces en gran parte de esto es ver este camino de la divulgación que a ellos sí que puedo aportar porque Ángel Ucho fue la primera persona con los inicios de las tertulias de ciberseguridad en esta anterior entonces cuando yo acabé el libro yo le dije a la editorial que lo iba a tener o sea que si me ponía en verano que en septiembre lo tenía y entonces recuerdo el primer fin de semana no sé qué era o día dos o día tres era un lunes o algo así de septiembre y yo no me esperé el lunes lo mandé el domingo por la noche porque dije si no mañana empiezo a toquetear cosas y lo envié literalmente tenía muteado si estás diciendo algo estaba muteado igual está hablando y lo envié y al enviarlo dije bueno no sé cómo funcionó tenía que leer obviamente yo le dije mira con lo que ve lo he currado si finalmente no lo sacáis vosotros yo lo autopublico porque sí es verdad que no fui mandando o sea no me pidieron que fuera mandando ni nada o sea que fue el proceso creativo entrega y sí que al llegar dije no sé cómo funciona la cosa pero a mí me gustaría si vosotros lo consideráis bien y no hay ninguna traba hablar con dos personas que para mí son dos referentes y no sé si podrán querrán o les apetecerá escribir y no sé a quién decidirme porque me gustaría contar con los dos y sé que es un imposible pero no sé y me dijeron ok libertad si quieres proponerles escribir prólogo epílogo tú misma a quien quieras no hay problema y entonces contacté con Silvia y me dijo sí y dije prólogo pero yo había pensado en Ángel y dije porque me ha dicho Silvia que sí no voy a dejar de avisar a Ángel y le dije Ángel y me dijo sí voy muy liado de tiempo no puede ser ya para ya 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 pero sí entonces el epílogo excelente la verdad y fue así y entonces para mí tenerlos ahí es como cerrar un círculo muy grande entonces todo ha sido así y ya luego entré en un proceso de silencio por la parte de la editorial de no saber nada y yo ahí esa inquietud de no saber nada y supe del momento en el que el juego que dije antes que ahí en un momento en el que si entra el lector a ese juego yo me puedo enterar de por qué punto está del libro me enteré que estaba en maquetación por ese juego en el que el maquetador del libro entró en ese juego entonces me enteré que estaba en ese proceso porque era como vamos paso a paso y yo pues va va saliendo y parece que iba a salir antes pero bueno pues luego al final la editorial consideró en vez de pues a final de año mejor con el inicio del año ¿no? y entonces ha sido todo un proceso creativo muy intensivo ahora duro duro de de horas porque tienes que poner horas para ordenar las las ideas que por mucho que las has hablado antes y tal hay que conectar todo pero yo lo hice lineal o sea yo desde la primera línea hasta la última no fui escribo un trocito del capítulo no sé qué y luego lo meto aquí no lo hice así si en algún momento vuelvo a escribir otro libro quizás haga esa conexión de puzzle no lo tengo ni idea porque cada proceso creativo es totalmente diferente aceptaría de pronto aceptaría digamos que un par aquí de atletas que también te podrían colaborar con ciertas cosas que tenemos ahí que nos encantaría difundir porque esa es la idea pues la idea es compartir la idea es transmitir la idea es compartir la idea es compartir la siguiente llegar a llegar a llegar de una manera más a mi amigo porque siempre yo digo es que la seguridad fue construida tanto para Ix pero ahora digamos que ya todo el mundo está al tanto con la tecnología y se dan cuenta de qué parte de nosotros en nuestro entorno pues ya tiene que ser ya tiene que ser de una manera más llamémosla amistosa para poder entenderla de una manera ¿no? ¿qué pensaba de vos? ¿qué me iba a decir? no, estaba yo estaba jugando con la cámara que no me enfocaba sí, sí y esa parte un libro este como dije es un principio que va para todos es realmente bastante bueno ya con el índice que me ha pasado PUL híjole es bastante bueno bastante interesante totalmente recomendado a la audiencia ¿qué te ha llamado la atención del índice? porque ahora yo ya he dicho el libro ahora ya no me pertenece ahora el libro ya ha entrado en una fase en la que yo ya no o sea en casa de o sea el LSE de gente que ay mándame la firma o sea gente que no conozco lo quiero directamente te lo compro directamente ahora el libro ya no me pertenece ahora va a llegar a gente que en algunos casos podría enterar si lo comunican si no o sea si sé que lo han leído y van a decir algo tengo feedback y si no no entonces a ti a leer ese prólogo que es lo que tenéis en el C se me hace bastante interesante que hayan metido varios temas por ejemplo uno de ellos es el cifrado que creo que algunos libros en donde te dice bueno te explican del por qué es importante la seguridad informática quizás algunos no te meten mucho estos temas no tan quizás un poco técnicos bueno no lo esperes muy técnico que yo ya te he dicho que no lleva lenguaje de la calle que metí un juego para explicarlo o sea no es un libro no es un libro no es un libro técnico de funcionamiento del cifrado con sus claves algodíticas si pero es muy bueno supongo que mucha gente ya sabrá leyendo este libro y esta parte lo que es el cifrado en que quizás como lo puedan ya implementar para protegerse esto de en cámara tapada no entra extraños esta parte también bueno por ejemplo aquí pone cámaras IP mantén su seguridad a raya eso también me parece bastante interesante lo del router configura sus murallas eso es igual igualmente muy bueno es que eso es clave ¿no? el router es clave en todos lados eso está olvidado me lo traen contrato una compañía telefónica me lo traen a casa el router porque normalmente es el de la compañía y eso lo debe la gente comprar un router aparte de contratar no o sea ahí a la gente no está lo de phishing y sus variantes eso también está está muy bueno ransomware el secuestro virtual que no cesa yo creo que el ransomware híjole bueno ya tiene tiempo esto del temer del ransomware de estos ataques pero incluso en grupos de telegram que nosotros tenemos muchas veces nos llega gente que dice oiga me infecté de ransomware ¿cómo le puedo hacer para librarme de esto? para recuperar mi información y es ahí donde es algo tan cotidiano desde hace años totalmente yo también o sea el programa del ransomware hace ya no sé cuántos años ya muchos años ¿vale? muchos años y los comentarios siguen siendo me infecté con esto ¿cómo puede? no sé claro la famosa copia de seguridad que es el flotador que te va a salvar en casos de es que ahora ya no es ahora ya no es la recuperación de los archivos ahora o o o es una combinación de ambas cosas que ya no es recupera tus archivos es los voy a subir a la nube los voy a exponer voy a hacer pública la información que hay o sea quiero decir ya no ya no es recuperar o no recuperar quieres que esto no salga a la luz no se exponga apaga es que ese es el tema por ejemplo eso es justamente lo que vos decís mira también también tienes esa parte de lo que que haces mucho es fácil y eso me parece que siempre hay que recatarlo cuando se toman fotografías el tema cuando se comparten fotos además es ponerle que te sacas la foto y no la compartís pero ellos automáticamente suben una nube Google sabemos que lo hace es un arbitrario ellos automáticamente suben las cosas ya están expuestos vos robas el Gmail o te sacas el la venta la venta si o no este querido de Google en la DicWay la venta de las cuentas iCloud las cuentas Gmail y demás cuestan un dólar claro por eso si si pero tiene valor que es decir en el mercado negro y no tan negro como digo yo todo tiene un valor aunque sea un dólar los micropagos que decíamos antes pero es que un dólar de mucha gente hace muchos dólares si no no tendría ese valor porque no habría gente que le sacaría partido a ese dólar sumado lógico eso es importante porque la verdad que y eso es por culpa y eso sabe que estoy hablando y me atrevo a decirlo más allá del usuario eso es por culpa de los mismos de la misma compañía de estos gigantes porque ellos no tienen el derecho de poder hacer yo sé que es un tema aparte pero no debería por ejemplo hay una nueva ley que va a salir allá en la Unión Europea Yolanda que básicamente vos vas a poder tener tu teléfono Samsung y si de pronto en Android no querés usar alguna aplicación de Android no la vas a usar porque por ejemplo yo ahorita si quiero quitar no la puedes quitar si yo quiero quitar película no funciona ahora vas a poder quitar varias cosas van a poder hacer incluso porque te obliga a tenerlo todo la configuración de base que ya viene de fábrica no lo utiliza pero vamos a tener un poco más de autonomía en el tema de si queremos usar o no queremos usar algún tipo de aplicativo y demás los derechos digitales que tienen que evolucionar pero es un ritmo más lento lo que pasa que claro ahí entra también un melón de muchos casos de muchas también va a entrar pues el tema de la libertad de expresión con la censura previa porque como van a caer multas a las personas en las que al tener los archivos son responsables también de lo que se almacena en tal sitio y entonces es que es un debate de tantas cosas es bueno las nubes pero las nubes privadas o las nubes híbridas tener siempre de una manera vos tu reparo tu información que vos lo mencionas también en tu libro me parece muy importante el tema de las nubes las nubes híbridas la nube también sale la nube también sale pues también sale la nube también está por ahí sí lo he visto lo que estuve mirando esa parte ¿a ti cuál más te ha llamado la atención? ¿deuda ha dicho cuál más menos? ¿a ti hay alguna pincelada dentro del índice? es lo que yo estaba mirando ahorita es lo que te acabo de mencionar justamente pero también me gusta el tema de los QR yo hago ya hago muchas cosas con los QR el tema del QR si bien es algo súper fácil pero por ejemplo son prácticos pero hay que enseñar la cara B pero escuchame Yolanda a mí me duele mucho cuando vos vas a los restaurantes y tenés que escanear el QR ¿ya? y aparte ok si vos lo ves pero el tema es cuando te piden que te lo descargués que no puedes ver el menú hasta que el pdf no tanto yo no estoy loco para hacer eso ¿te das cuenta? eso es algo nosotros sabemos nosotros lo inventamos así eso y sabemos como esa manera de poder arremeter contra el dispositivo móvil es muy fácil el tema y el QR es un tema muy importante me parece que se podría de alguna manera ¿qué te puedo decir? hay como lo decís el peligro oculto tras escanear un QR es que es tal cual pero es el decirlo sin dejar de decir lo práctico y útil que pueden resultar y que es verdad mira justamente los QR que se utilizaban pero tampoco en la pandemia ha facilitado mucho porque era lo del contacto cuando era lo del contacto de mantener las distancias y tal eso se le sacó un uso mucho más extensivo a los QR pues por muchas cosas y en los menús de los restaurantes en los diferentes sitios porque era mantener la distancia y con el QR podías informar o cosas que a lo mejor delante de la gente no quiero decir que se le ha sacado ese uso pero hay que saber o sea tú un QR es como una URL acortada no sabes dónde te va a dirigir el tráfico a la hora del escaneado no sabes si te va a llevar a una maliciosa o no Yolanda yo quiero consultarte algo de tú a tú hablando de ciberseguridad vos cómo sentís que te está en tu ciber a nivel de seguridad ahí en tu oficina ahí donde veo donde veo ese cuadro de fondo no tengo mucha información pero puedo ver el cuadro sé que hay pingüino pero cómo crees que vos estás vos tomás vos tomás por ejemplo cuál es todita de todas las dos tips que has dado cuál te lo tomás más en serio cuál es que más te preocupa y es que diría yo de todo lo que puedo compartirle y demás que tienen que cuidar su identidad y tal etcétera etcétera entonces para mí esas es que son las que reseño ahí para mí son las imprescindibles es que ¿qué quito? ¿contraseñas robustas? ¿y me paso al doble factor de autenticación? a mí el doble factor de autenticación me parece una pasada de que lo tenemos que tener activo aunque sabemos que no es infalible lo que decíamos antes del 100% ¿vale? pero voy a quitar las contraseñas robustas que son la entrada de la llave digital lo de la cámara que insisto mucho por la protección de la privacidad copias de seguridad que te pueden salvar en el momento en el de susto y miedo es que lo que yo cuento son las básicas en las que yo considero que empieza por ahí si no empieza por ahí ya o sea ya flaquea mucho flaquea mucho la cosa en que tú no tengas esas medidas mínimamente básicas de incorporar en tu día a día porque la gente es HBC o sea ABC contraseñas o sea doble factor de autenticación copia de seguridad y el antivirus es que claro pero copia de seguridad y contraseñas asociado al doble factor es una triada que la gente tiene que tener sí o sí y a Yolanda ¿una vez la han hackeado? ¿ha tenido sentido que te han hackeado que han entrado a tu red o han arremetido contra tu información o algo? pues seguramente habrán entrado y no lo sé pues quiero decir posiblemente es lo que decimos tú si lo han hecho lo han hecho muy bien no lo sé no me he enterado o sea no hackeado en ese sentido en el S pues no intentar alguna lo típico bueno en la página siempre ¿a vos de book? ¿de book? ¿están hackeados? ¿a vos de book? no pero no me han hackeado pero no que lo sepas sí no que lo sepa pero yo tengo la ligera sospecha y cuando yo empezaba a estudiar todo esto del hacking ciberseguridad pues yo bajaba algunos software que decían pues que era para generar troyanos y demás entonces yo creo que por ahí me van a colar troyano troyano de serie a ver yo en ese sentido no pero bueno quiero decir ha habido sus cosas y no pero no en el plan del hackeo sino pues con los directos en palabra de hacker pues intentamos o sea sí que no se puede considerar en el S pero lanzaron un D2 o sea si se puede considerar como alguna cosa en el S lanzaron un D2 contra la el hosting en el que estaba alojada para que cayera la página con la batería consecuente de que no cayó solo la página y cayeron otras el día en el que estábamos hablando en directo de los ataques de 2 y la repercusión que tenían pero el directo no se cortó lo malo fue la repercusión no ya mía sino porque al ser un servidor compartido en ese caso fastidió a mucha otra gente y eso me duele muchísimo porque sí que lo hicieron con intención es que o sea no es hackeo propio con lo que tú estás diciendo pero son como incidentes de seguridad que también también son son graves en ese sentido entonces sí que en sus tiempos programa de programa que tenía un incidente de algo o sea era como creo que querían como coartar el que yo siguiera haciendo cosas pero cuanto más eso seguía porque hay mucha casualidad por ahí no no esa no fue casualidad fue intencionado tal vale de hecho estábamos en directo porque claro yo no estaba en la página web yo estaba en el directo monitorizando las redes en twitter además es que quiero decir está ahí porque en el vídeo se rescata y se ve el momento en el que la gente empezó por el oye que la página digo la página no la está viendo claro yo en ese momento estábamos hablando pero tampoco es cierto es cierto tengo que reconocer y ahí sí que yo no sí que hay impetu del directo estás en directo y estabas con los invitados en medio de la tertulia no es un espera un break ahora vuelvo o sea estabas en el directo en el ese y sí que dije bueno pues es grave pero no vi el alcance del efecto dominó a terceras personas en el momento del directo quiero decir de los del servidor compartido y que estuviera unas horas porque fue un ataque muy muy bestia sí sí pues bueno se han jaqueado de otra forma no lo sé puede ser excelente excelente es que nadie puede decir que quiero decir que lo diga con ciencia cierta pues no sé es lo del 100% que decíamos antes bien por ti pero yo creo que a todos nos ha pasado siempre no no creo que nunca nadie está seguro del todo siempre vamos a hacer un objetivo sin que ya sea que seamos el objetivo o de rebote o qué sé yo al final de cuentas hay que tomar en cuenta todos estos tips que están aquí en este libro ciberseguridad de tú a tú lo que tienes que conocer para sentirte más seguro donde mi querida mía Yolanda ha hecho una unificación de mucha información mucho tipo increíble e interesante la verdad que ha sido genial quería llevarme con una portada que me encanta que según me dijeron porque yo dije quién la ha hecho por agradecer y tal me dijeron no es que el chico pues tal pero era mexicano me dijeron comentando como una persona que se está protegiendo de algo el chaparrón aguantando el chaparrón con un paraguas te salpica y te moja está bastante colorido yo no la vi hasta que lo vi hasta que lo vi y yo en alguna charla alguna vez las imágenes estas que coger bancos de imágenes porque yo soy muy visualmente diseño y utilizo muchas imágenes he utilizado alguna en la portada de alguna de las charlas he utilizado una imagen parecida como un paraguas en plan de aludiendo de medidas de seguridad y tal entonces cuando lo vi dije me gusta o sea los colores y todo me encanta entonces por eso dije tal igual que sí que supe de quién lo maquetó pues por eso porque entró un juego y lo supe pero la portada según dijeron pues que lo había hecho una persona un chico mexicano si en algún momento lo estás viendo muchísima muy agradecida muchísimas gracias me encanta me parece un portadón y es eso para mí lo que simboliza es como una persona bajo la tormenta que te viene por múltiples frentes y llevas algo que te puede proteger no hace que no te que no te cale algo que no te salpique pero te protege o intenta protegerte lo máximo posible es lo que es la interpretación que yo hago y creo que es simbólica en ese tú que ves Paul porque de gusto lo ha dicho pero tú yo creo yo creo que una mujer si perfecta ahí con un outfit espectacular que por nada el mundo quiere que se arremeta contra ella la lluvia el barro que se yo y está súper segura y tranquila porque sabe que está usando el super fucking firework claro y aunque le salpique algo pero está ahí yo ya digo que algo le va a salpicar pero igual ella está tranquila no pasa nada mi querido atleta apenas me llega en los tobillos que sí porque está seguro no bueno o está el tanto por cien lo máximo posible al cien por cien le va a salpicar o a llegar con los pies un poco mojadillos pero va a intentar que el resto alguien te está remitiendo pero está a nada está ahí está ahí segura está firme con su protección a mí me encanta me encanta el juego de colores la verdad es que está muy bonito sí 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 la verdad que sí por eso digo que cuando me dijeron eso desde aquí sí en algún momento pues la persona que ha realizado esta portada que según me dijeron creo que es chico pero podría ser una chica y disculpas porque eso que era un chico de México pero que bueno pues que no le gusta o sea como el no el dar eso que me dijeron no puedo corroborar otra cosa sin embargo le dar las gracias porque me parece una portada muy acertada me gustan mucho y los colores y hasta me han llegado a decir eres tú y yo digo pues yo la vi como cuando estaba el libro pero si soy yo o la han cogido imágenes mías y a lo mejor eres inspirado la verdad que no puedo decir tú tienes que decir si soy yo soy yo obviamente yo por hacer este libro me salpicará pero no tanto ¿no? no lo sé pero bueno ahí está está buenísimo buenísimo ahora digo que ya no soy yo ahora es de la gente entonces si hay alguien quien sea gente con conocimientos técnicos se le va a quedar muchas cosas lo que hemos visto porque va a aterrizar o sea es un libro que aterriza al lenguaje cercano y sencillo cosas que todos replicamos pero que creo que son necesarias que se me escapan muchas claro o sea todo no lo puedes meter y se me escaparán muchas pero para mí son las vitales entonces si esto algo de lo que hay ahí como yo algo de lo que cuando yo pues en la chat o lo que sea en las formaciones y tal yo siempre digo si algo de lo que yo he dicho porque yo hablo mucho igual que escribo mucho o conecto muchos temas pero si te quedas con algo bienvenido sea porque para mí ya es el logro cumplido de que algo que te pueda llegar a servir porque para mí lo importante siempre es ante los riesgos amenazas peligros que están ahí que es una mínima parte pero que están ahí hay que conocerlos creo que es mejor ese susto que te puede entrar en el cuerpo por sobredosis de información es mucho mejor que el susto porque un día tienes un ciberincidente de seguridad del tipo que sea una situación de acoso como puede ser un virus como que te han estafado un dinero porque hay múltiples causas entonces si algo te ayuda a que tú estés informado y puedas ser más cauto luego hay accidentes y la seguridad por muy protegido que sea boom te han hackeado boom vale ha pasado pero tienes menos puntos para la lotería para que te toque el sorteo del ciberincidente ese día no sé está genial está genial tu contenido Yolanda la verdad que está genial la verdad que sí ha tocado los puntos claves y de hecho con seguridad que el contenido va a ser de la misma manera bien nutrido la verdad estamos muy agradecidos por que haya de nuevo pasado acá por el podcast agradecida y bueno es súper interesante siempre poder tener este tipo de conversaciones y poder llegar a todo el mundo y qué pasará con Yolanda aquí a un tiempo yo creo que se vendrá otro libro que sí tiene que venir tiene que ser porque de pronto hay algo que no que te hayas olvidado o que no hayas puesto porque ya cuando vos tenés tu primer este retoñito ya olvidarte olvidas es cierto o sea la idea cuando haces una cosa por primera vez te sirve un poco aunque los procesos de otras veces no tengan por qué repetir si puedan ser diferentes pero te sirve para calibrar lo que supone si estás a gusto si no vamos si vas a hacer una cosa que es que como la hago pero para mí es una cruz pues oye pues no vas a repetir esa cosa pero sin embargo si te motiva te gusta te incentiva y poner en valor ese conocimiento en una faceta diferente como es la palabra escrita como hasta ahora había sido la palabra hablada y tal pues no digo que no entonces este ha sido más genérico como tú estás diciendo un poquito de todo porque claro tampoco profundizo muchísimo en cada cosa porque si no sería un libro así y yo quería que fuera una cosa asequible a todo el mundo que no asustara en cuanto tampoco al tamaño es decir que fuera digerible el tener pildoritas un poquito de todo y que si tú ya te pica alguna cosa ya profundizas por aquí o por allá entonces si este ha sido como más un envoltorio genérico quizá coger una parte de algo que en el ese y a partir de ahí abordar digamos más centrarlo en un campo en concreto entonces sí que bueno por ahí pues no te voy a decir que no la cabeza la cabeza va así entonces ahora buscar el tiempo para hacerlo pues es otra cosa pero no no lo descarto incluso no descarto la posibilidad de lo que decíamos antes si nos preocupamos tanto por el tema de que los menores están cambiando todas las cosas ya no un contenido para todos los públicos o en personas adultas por decirlo de alguna forma sino aterrizar algún tipo de contenidos a los más pequeñitos no lo sé buenísimo querida Yolanda buenísimo sí pues en verdad ahí están ha sido un honor tenerte en esta nueva en esta nueva charla en la jaula del Noob Yolanda muchísimas gracias por tu tiempo y a toda nuestra audiencia recuerden que pueden adquirir el libro en 0xwork.com y usar el cupón de descuento que por aquí estaré dejando en pantalla también pueden contactar a Yolanda por My Public Inbox en la descripción del video están todos los enlaces de igual manera nos gustaría que nos dijeran si les ha gustado este nuevo formato y pues bueno esto fue la jaula del Noob muchísimas gracias 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 gracias